Un tramo de 26 kilómetros que comprende Herradura, Urán, Chirripó, sería un nuevo reto para los amantes de la naturaleza y las aventuras. El Área de Conservación La Amistad Pacífico está tramitando un permiso de uso para habilitar el ingreso por la Comunidad de Herradura de Rivas al Parque Nacional Chirripó. Por muchos años existió esa ruta, sin embargo, por algunas situaciones que se presentaron no se continuó. Ahora la Asociación de Desarrollo de la localidad, por medio de su comité de turismo, está trabajando de lleno en el tema. Esta es una ruta alternativa, digamos, donde ha habido posicionamiento de esta ruta, qué sé yo, por 10 o por 15 años en el pasado. Es una ruta interesantísima, digamos, donde usted asciende al Chirripó por un escenario totalmente diferente. ¿Por qué? Porque, digamos, usted hace un área un día, la primera noche la hace en un área de acampar techada. Es una experiencia totalmente diferente, donde, digamos, ese albergue, que es un albergue más rústico, es un albergue, digamos, que está en el pie del Cerro Gran, lo que se determina es pasar un poquito más de un turismo de aventuras, un poquito más diferente. No tener las comodidades de un albergue, de un concesionario que te venda la alimentación, sino tienes que prepararla, empezar a trabajar. Son dos días de recorrido. Esta ruta es más larga. La ruta se hace en dos días de ascenso, ¿verdad?, terminando el primer día, ¿verdad?, que es ahí en esa ruta, digamos, donde hay un campamento techado. Y el segundo día se haría el ascenso, ¿verdad?, entre lo que es el Cerro Gran y el Cerro Chirripó, para llegar a Base Crestones. Nos alegra mucho porque, digamos, esta ruta ya está, de alguna forma, en la demanda que tienen los usuarios costarricenses, no solo los generaleños, sino que aquí viene gente de todas partes del país, que, inclusive a nivel internacional, que siempre les ha gustado tener, en este caso, digamos, rutas alternativas. Esperan que antes de diciembre se otorgue este permiso. Específicamente nosotros tendríamos un permiso de uso directamente con lo que es la Asociación de Desarrollo Integral de Herradura, y que ellos operan a través de un comité de turismo. Entonces sí es importante decir que la ruta sí es totalmente distinta, es diferente, ofrece, digamos, una alternativa que para nosotros es importante porque ofrece un turismo más rústico, más de aventura. El ACLAP trabaja en todos los estudios. Y que creemos, digamos, que ya tendríamos los estudios. Para poder habilitar esta ruta tuvimos que hacer, digamos, lo que es el proceso interno de aprobación del plan de manejo integral a la ruta, y posteriormente también hicimos lo que es el proceso de viabilidad ambiental por parte de la CETENA. Aunque nosotros somos minares, somos el mismo Ministerio de Ambiente y Energía, tenemos que cumplir con los requisitos. Como hay apertura de un segmento nuevo, de un nuevo trazado, que también pasa por áreas vulnerables, ¿verdad?, que son ecosistemas frágiles, tuvimos que desarrollar todo lo que es un protocolo, digamos, de lo que es la viabilidad ambiental de la CETENA, ¿verdad?, en esa parte del sendero. Y estamos cumpliendo con las bitácoras, con las regencias, para poder, digamos, habilitar, en este caso, el sitio, ¿verdad?, el sendero y poder tener esa ruta turística habilitada, esperando, antes de que finalice el año. Una vez de que esté habilitada esta ruta, los turistas nacionales o extranjeros podrán escoger entre las tres opciones, por San Gerardo, que es la más conocida, San Jerónimo de San Pedro o por Herradura.